¿Esto qué es? Es un gigantesco, no puedo creer que eso es un bebé. Bueno, hola a todos y bienvenidos a Oxígeno no incluido, estamos una vez más aquí, bueno estamos en Pixel Fox, estamos pues bueno viendo la vida crecer por lo que veo. Teníamos una serie de proyectos, por ejemplo teníamos el sistema de pescados, el cual no es que esté así excepcional, pero oye, ni tan mal, que se trata de ir reproduciendo pescados para que estos pescados pasen a través de un ciclo de vida constante en donde mueran y creen sushi y al mismo tiempo vuelvan a fallecer, pero dejen cascarones, etcétera, etcétera, el ciclo sin fin. De hecho por lo que veo y lo que mejor me ha funcionado es hacer esto, poner incubadoras arriba para que ahí pongan siempre los huevos y pues caigan de nuevo al agua, o sea, salen de aquí, van brincando y van al agua, así de sencillo. Y como veo que funciona lo voy a seguir replicando hasta el infinito. Este no es un método que yo ya he inventado, para ser honesto es de uno de mis primos, quien es fanático de este juego, fue uno de esos fanáticos que no se los esperaba. Y bueno, él me recomendó este sistema para no estar utilizando recursos como el barro o el agua para generar plantas. Por mientras esto no me está funcionando a mí, por mientras, porque esto seguro que estoy haciendo algo mal, pero aquí vamos a descubrir qué es lo que estamos haciendo mal. También tenemos otra situación, generar energía a través de luz, ¿ok? Eso es lo que estamos formando aquí. El chiste es ir dejando huevos aquí, de estas criaturitas de los Shiny, y que estos se queden atrapados acá en un ciclo igual sin fin y vayan generando energía eléctrica. La incubadora es para asegurar siempre tener un huevo, para que nos siga reproduciendo y reproduciendo hasta el infinito. Vamos a elegir a ver qué nos llega. Ah, comida, la comida siempre va a ser bienvenida aquí. Y ya, eso es todo básicamente. De hecho, estoy pensando mover la máquina tantito más a la izquierda. Creo que lo voy a hacer, y creo que también la voy a subir un poquito más. Creo que puedo poner tres máquinas aquí, ¿ok? Entonces, sí, la vamos a poner un poco más al lado. Cuando puedan hacer este riel, va a ser fantástico. Mecánico. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué tipo de operador? Mecánico, engineer. Pero ya lo tengo, ¿no? A ver. No, no lo tengo, pero lo voy a tener que subir dentro de poco. Solo que Mip es el encargado. Mari nos ha traicionado. Mari... Mari creí que era muy buena para esto, pero no. Eli. Eli también fue de las que me decepcionó un poco. A ver, Eli, porque Eli no puede construir. Así que... Ah, justo en el corazón. Lo puede cavar, lo cual está excelente. Y puede operar, que lo cual para eso la traje. Pero pues no puede construir. Entonces, yo creo que se lo vamos a dar a Mari. A Mari le vamos a subir unos cuantos skills, con tal de que ella tenga también esto y esto. Y pronto esto, cuando vuelvo a subir. Pero bueno, la ventaja es que el motor de vapor que estábamos teniendo, aquí abajo, va por buen camino. Me molesta un poco que no hayan venido a recoger todo esto. O sea, no les voy a mentir. Si es así, como que un tantito feelings. Ustedes saben. Uy, ya vi por qué. Lo siento, vamos a tener que eliminar a este chiquitín. Está en su época. Y sobre todo porque tiene pequeños crías. Uy, esto va a ser un problemón. Pero bueno, ya. Ya lo mandamos a eliminar. Esperemos que esto sea pronto. Y que todo pasa mejor. Ah, cierto. La fuente de energía la vamos a ir poniendo. Bueno, habíamos dicho que por acá, ¿verdad? Sí. Tantito más al lado. Un poquito a la izquierda. Oh, ya habíamos dicho, además, un poco más alto. Eh, no sé qué tan alto sea realmente necesario. Veo que hasta aquí ya funciona. Nah, supongo que está bien ahí. Vamos, chicos. Vamos, chicos. También no han levantado lo de aquí. Pero bueno, prefiero que levanten lo que está hasta aquí abajo. ¡No! Eli, Eli, quítate de allá. Ah. No hay quien te compensa, ¿verdad? ¿Quién tiene el de carry? Vamos a checar quién tiene más carry. ¿Quién tiene más? O el de supplies. Ok. Ok, storing. Ah, supongo que... Board. Está como operador, pero ¿sabes qué? Hasta ponerte en el máximo de guardar cosas, por favor. Porque si no, nadie lo va a hacer. Combate. Yo sé, yo sé, yo sé. Pasó mejor vida Y ahí está el caparazón Bueno, servirá, servirá Todo eso sirve Es un buen material Bien, vamos a ver algunos cuantos Ay, Dios mío, Mari Ha habido tantas cosas Ay, no importa Vamos a ver aquí, nada Es que me mandó a levantar Tantas cosas que yo creo que por eso Si, por ejemplo, todos esos tienen Bueno, este tiene que estar en nivel 9 siempre, ok ¿Hay algo más a que le haya subido Mira, todo lo de aquí 5 ¿Algo más que haya dejado 9? Sí, eso es de allá Eh, le voy a dejar en 6 Ok, porque eso también me urge levantarlo en algún momento ¿Algo más que haya pedido levantar Que no esté tomando en cuenta? Creo que no Oye, y ese gordito ¿Por qué no sale de ahí? ¿Ahí va a vivir? Ah, no sé ¿Y por qué no sale, Shine? Estás gordísimo Es enorme Es un poco molesto esto Por no decir perturbador para ser específico Pero oye, está bien Y si no lo tengo que dejar tan abajo ¿Y qué tal si mejor lo dejo tantito más arriba? ¿Qué te parece un... no sé Una casilla Una casilla Que tengan una casilla de diferencia Y ahora si agarro y pongo... no sé Esto aquí Suponiendo Suponiendo, digamos Que pueden construir así en diagonal Como siempre yo he visto que lo hagan No sé si en esta ocasión aparecerá un motivo del por qué no Pero oye Ni tan mal Aquí abajo ¿Cómo van con esto? Bien Ya están limpiando Qué bueno porque eso lo tengo que empezar a hacer correr pronto Eh... los cables Dijimos que íbamos a poner un sistema de cableado Y eso es lo que vamos a poner Oh, se nos acabó el oro Supongo que ni está tan caliente acá Supongo Eso es lo que digo Honestamente tampoco es que lo tenga muy claro Ah, vamos a empezar a cobre Y podemos hacer un sistema aquí de baterías ¿Por qué no? Y ya con eso Con eso liberar un poco Podemos hacer conexiones de cables a todos estos lados Y tú ya podrías dejar de estar aquí Robándome el tiempo y la paciencia Podemos hacer otra máquina de vapor ¿Eso quiere decir que tal vez podamos crear uno de estos? No lo sé No, aún no Vengan chicos Vengan Esto es lo importante de limpiar Todo lo demás ya no es tan importante Ah... bueno Vamos a ver cómo va el sistema de peces Ah... ni tan mal, ni tan mal Eso lo tenemos aquí principalmente porque nos permite ir a traer hielo Ok, no pasa nada Pero supongo que vamos a poner otro sistema de incubado arriba Y vamos a poner otro tipo de pez No sé, qué sé yo Lo que sea Así está bien Bueno, de hecho ni siquiera tengo que hacerlo así de alto No, 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 no O sea, yo podría agarrar y ponerlo aquí abajo en teoría, ¿no? Por altura Sí Destruimos esto y hacemos un sistema aquí mejor por altura Aquí porque ese es el principal, el más importante Pero yo creo que sí, podemos Podemos no necesitar de eso Y mejor tener aquí otro Ok Total, no se tienen que conectar Como un dato curioso Sin conectar, de todas maneras funcionan Solo separan el huevo Lo que sirve conectar es para que... Ah... sale como inalcanzable Sale como inalcanzable Pues sí, a veces hacen esos pequeños cambios Que yo nunca voy a entender por qué Pero a veces pasa Tenemos muchos nims Muchísimos Igual tenemos un poquito de agua Vamos a limpiar esto de aquí Y vamos a ver cómo avanzamos con esto Esto no sé por qué no lo reparan Deberían repararlo Con todo esto Fósil mineral en bruto Vengan chicos Vengan, vengan Madre Te llevas de poquito a poquito No, a todos ya les había puesto Para que cargaran mucho más Vamos a ver si alguien de mis pequeños duplicantes No Es falta tampoco Plumbing Ok Pues tú eres el bueno en esto Pero Supongo que te voy a poner esto Y esto Ok Y eres lo máximo Gracias Gracias board Tú haces mucho de la magia aquí Ok Venir a recoger este material Parece ser una misión más larga de lo que esperaba Supongo que si pongo una caja por aquí Y exijo que esta caja me la llenen con este material en específico Sería mucho más rápido Si lo pido así Si lo hacen Solo tendría que pedir que metan ahí fósil Roca ignia Fósil roca ignia Y que es lo otro que está aquí detrás No lo puedo leer Lit Supongo que así Si lo van a realizar mucho más rápido Y vamos a ir poniendo aquí Un montón de baterías Pero un montón O sea Sin miedo Sin miedo Muy bien Ahora si Mineral en bruto Supongo que vamos a abrir aquí Vamos a poner todo esto de fósil Roca ignia Y Mineral refinado Metal refinado Vamos a poner aquí Lit Vamos a poner a nivel 9 Y alguien tendrá que venir a hacer esta pequeña relación Además lo vamos a poner como solo lo barrido Ok ¿Qué es esto? Sorpresa No tenemos amalgama Entonces hay que improvisar tantito Ok Ah ya que Listo así Mejor Espero que sí Esto ya se quemó Nah Destruyanlo Ni me interesa guardarlo Temperatura aquí La temperatura aquí está Muy heavy Muy heavy Pero bueno Aquí arriba en teoría Deberíamos estar mucho más cómodos ¿No? No No lo estamos It's not Pero no se preocupen Vamos a activar la otra La que está hasta por aquí Dentro de muy poco Nuevos duplicantes Vamos a ver que llegó Comida Siempre comida Primero Bien Al fin Al fin Al fin Al fin Vamos a mandar a cerrar esto Por favor O bueno Espero que No me voy a arriesgar A que se quede un pedacito ahí dentro Que venga Que agarre el último que queda Gracias Ahora sí Voy a mandar a cerrar Esto Ok Esto de aquí debe de estar En 130 gramos Grados Quiero mandar a cerrar esto aquí Por favor Que alguien venga a cerrar esto de aquí Oxígeno contaminado Uff Sí Dióxido de carbono No Ya hay dióxido de carbono ¿Cómo sucedió esto? Su culpa Estoy casi seguro que es su culpa Entonces solo hay una cosa Que podemos hacer Y es Mandar a hacer este tubo Ya Ok Para que empiece a haber vapor Y en vez de todo esta Todo este sufrir No Es más Ni siquiera ese Voy a mandar a construir un tubo Cualquiera Y no solo eso Y no solo eso A nivel 9 Y no solo eso Lo voy a mandar a destruir Apenas aparezca alguien Estoy listo para cerrar esto Solo quiero que pase un poco del agua Y ya Agua Y ya Vamos Ya 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 Chicos 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 Eso Eso es eficiencia Según yo con esa cantidad de agua debe ser más que suficiente No Si va a entrar Ya que Esta agua Bajó rapidísimo Oh Bajó muchísimo la temperatura Y esta agua empezó a subir 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 Y ahorita me empecé a solito Veremos que pasa Veremos que pasa Si no Tan sencillo como hacer un poquito más profundo este hueco Es que eso debería ser más que suficiente O sea Está a 1000 grados centígrados No importa Vamos a ver que pasa De todas maneras cuando se logre Lo último que queremos es que esto se quede así Ok Tenemos que mandar a generar algo Que mande la energía A otros lugares Ok Entonces vamos a crear esta máquina La cual debería estar aquí pero no la podemos poner No sé por qué Gracias Mucho mejor What? Posición no válida Claro que no es posición no válida No sé por qué no la puedo poner en la posición Que sí es válida A ver Va de nuevo Yo tenía esto aquí Ahí está Y ahora sí se puso No sé qué pasó No le quiero preguntar Ya está ahí punto Ya está ahí punto Y ahora sí Vamos a poner un cablecito Muy bonito por acá Y esta va a ser nuestra nueva fuente de energía De esto Ok Pero todavía le pienso poner mucho más planes Ok Tenemos igual por aquí Fuentes de agua Todo esto andando Esto aquí ya lo podemos mandar a desmantelar Todo esto ya va acá Ya va obteniendo mucho más sentido Podemos mandar a hacer esto 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 aquí Esto 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 aquí Todo muy bien Todo funcional Excelente Lo que pronto vamos a requerir Es un mayor nivel De hecho vamos a ver Si alguien de ellos se puede tener Ah Puse logros Vamos a ver si los podemos eliminar Listo Y alguien de ustedes ya tiene No Ni Mip Ni Mary tienen Sin embargo Bord Si ya tiene un nivel más Y él si pudo haber sido ingeniero Ah Y aposté al gallo equivocado Bien Me gusta tu colección En este Vamos a especificar Que tipo de pez nos interesa Supongo que aquí siempre vamos a utilizar este Cada vez que aparezca Lo cual no creo que sea muy seguido Ya tenemos uno grandote aquí Lo growing Excelente Trabajando ya Aquí como está el agua Ya pronto va a llegar a los 100 grados centígrados Ok Ya pronto va a llegar Vapora 195 Lo vas a tener Lo vas a tener Créemelo Y si hace falta más agua Te ponemos más agua Ok Ahora si pongo Metal Me atreveré a poner una placa de metal aquí A ver si yo agarro y pongo esto Para empezar Para empezar ¿A qué temperatura se derrite? Overheat Dice que es a 50 Pero realmente no me dice Más 200 Más 50 Si ponemos uno aquí Vamos a hacerla Bueno vamos a excavar aquí primero Para que salga el metal Vamos a hacer la prueba Ok Vamos a ver que tal Puede traspasar la temperatura Dura eso Yo espero que mucho Aquí ya está en 106 grados Y el agua ya está en 100 grados aquí Espero que con ese pequeño detallito Sea una gran diferencia También voy a crear un sistema Para destrucción de gases Como ven ya tenemos Bastantes gases por todas partes Esos son de nuestros pequeños De nuestras pequeñas metas Ok Uff Ey tefox Buena onda ahí Buena onda ahí ¿Qué tenemos? Siempre me da la sensación Que aquí hay carne Pero no es cierto Tal es ir buscando más peces Podría ser una muy buena opción Pero no me siento así como confiado Wow 300 grados 300 gramos aquí No No me hagas esto ¿Por qué? Ah Porque estás hecho de lit Es la segunda vez Que me toca esto Inundándose Sí Yo sé que está inundando Que sin querer Pongo lit De nuevo Nadie de los que me interesan Bueno no pasa nada Siglo 235 Uff Que si estamos lejos Supongo que ibas a soltar el gas Excelente Parece muy bien Me parece Me parece Fantástico Aquí ya tenemos vapor Yay Pero no es suficiente para andar la máquina ¿Ok? El metal parece ser que funcionó Está pasando bastante temperatura Está aumentando Se está aumentando Pronto 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 Ok Ya destruyeron de lit Vamos a poner algo de verdad bueno Ok Habíamos dicho que este es el poderoso Y lo vamos a hacer de cobro Ok A ver si con eso funciona Aquí tenemos más vapor Se vuelve a condensar Ahí ya tenemos un pedacito de dióxido de carbono Fue el pequeño que se nos coló 105 105 105 Pronto 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 Esto se lo seguimos aquí teniendo varado 86 Y la comida ya empezó a bajar muchísimo Ahora sí estoy un poco espantado Y eso de aquí como que veo sencillamente que no me está funcionando Ey sigue sin mesa Sorry 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 Te voy a poner una pequeña mesa para que empieces a comer aquí Ok Excelente Más plástico y más metal Supongo que ahora sí vale la pena venir a pedir que por favor me levanten todo esto Que tenemos aquí Hielo triturado Vamos a poner una pequeña bodeguita aquí para hielo triturado Ok 106 A 125 Y esto está ya en 117 Va bien Va bien Eso va a llegar en su momento Ok Tampoco hay que apresurarnos Aquí hay unos animales ahí Gracias Ahora vamos a irnos al licuado Hielo triturado Hielo contaminado ¿Qué más? Y nieve Ok Vamos a checar si con eso Todo esto de aquí se puede levantar Porque aquí Señoras y señores Vamos a poner nuestro enfriador de agua Así es Ya vamos a empezar con eso Aunque no nos alcance todavía Creo que aún no nos alcanza Pero allá está en camino ¿No? O sea Solo es cuestión de ir teniendo paciencia Vamos a ver ¿Qué sonó por ahí? ¿Nuevos duplicantes? Ya, ya, ya Aquí estamos No, puse duplicate skills No, no Tampoco la tiene Es este Eh, vamos a darnos una de estas Pero me pareció también ver algo ahorita No Mentira Yo mismo me engañé Aquí ¿Este gordo nunca va a salir? Así de sencillo Wow Continuous Pues sí Órale Se veía súper gordo ahí Qué raro es ese bicho Y ya se dieron cuenta Que pudo haberse quedado ahí Toda la vida Sin que nadie la sacara Es la cosa más rara que he visto Tenemos un montón de líquidos aquí, eh Tenemos que empezar a hacer algo con todo esto Supongo que Dale más prioridad a esto Tenemos hielo y hielo Supongo que vamos a No, el hielo lo quiero poner aquí arriba Por cierto Este hielo porque sencillamente no se deshace Ah, ya está a punto Está a menos un grado centígrado Apenas llegue ya al cero grado centígrado Y empieza a avanzar Esto va a Explotar, chicos Va a explotar Ok Y aquí tenemos algo muy interesante Y es que esto también lo estábamos aquí Poco a poco Cerrando Que tuviera una doble capa Ok Si lo queríamos hacer todavía Eh, me pareció ver una vida roja Ahora que lo checo No, nada malo Creí que había tenido así algún problema por ahí Pero no Ey, me pides más hielo Más cristal Adelante Mucho más cristal Te parece una cinco más Tengo el problema ahora de que no sé qué hacer con tanto combustible Ya no hay rueditas aquí, ¿verdad? Vamos a destruir algunas cuantas ruedas Esta por ejemplo ya no la necesitamos desmantelar Esta ruedita que estaba aquí Ya la desmantelamos también Excelente ¿Qué más? Podemos ir desmantelando más ruedas El vapor aquí Pues X ¿Alguna de estas pilas está conectada a alguna de mis fuentes de energía en especial? Por ejemplo Aquí ya tenemos un exceso O sea, literalmente Esto ya se cansó O sea, no logramos alcanzar a gastar todo esto ¿Qué les parece, chicos? Estoy en un problemón acá Vamos a romper todo esto Aquí ya ni lo usamos Y aquí podríamos estar utilizando un poco de todo eso, ¿eh? Y es más, ni estoy tan seguro Porque aquí estábamos llenísimos Este es para este Y este está conectado a alguna rueda No a ninguna Sí Aquí hay una Vamos a desmantelar esta Esta ya no nos sirve, ¿ok? Fuera rueda Xuxuxu ¿Hay una subida de nivel? Por favor, quiero checar que sí Nadie Ah, supongo Supongo que seguimos esperando Aquí el vapor Siento Ya está a punto de llegar El problema es que el agua aquí está bajando Y drásticamente Oigan Ni siquiera me di cuenta Lo mucho que baja aquí ya el agua Qué triste Pero bueno Supongo que así es esto Ey, tenemos gérmenes Hacía mucho que no teníamos problemas Tantos problemas de gérmenes Y aquí porque Por el agua contaminada Híjoles, no me esperaba esto Pero bueno, no pasa nada De todas maneras El juego continúa Tenemos que ir cerrando Algunos cuantos ciclos Muchas de estas máquinas Generan Si no me equivoco Convierte petrol en poder Produce dióxido de carbono Y agua sucia Esta agua sucia Yo creo que la podemos ir almacenando Por aquí arriba Vamos a empezar a crear sistemas Para que se mantenga De ese lado La energía aquí es un caos Digo Según esto sale como estable Pero lo cierto es que No estamos generando O no estamos aprovechando Bien esta energía Además me acabo de dar cuenta De que tenemos conectado Esto aquí Y honestamente No lo queremos ¿Ok? Porque este Va a generarnos Un poco más de energía Entonces tal vez Y solo digo tal vez Este cable No se conecte aquí Entonces ¿Dónde se conectará Este cable? Bueno Yo les voy a proponer Una pequeña idea ¿Qué tal? Si este cable Lo pasamos por aquí Lo subimos Lo subimos Hacemos un par de puentes Algo que así Y así Y empezamos A alimentar Algunas áreas de aquí Como por ejemplo Esta de aquí Y eliminamos Esta rueda Tiene fantástico ¿No? Digo Eso es provisional Una vez más Lo digo Y lo voy a repetir En muchísimas ocasiones Es provisional Ahora Ahora aquí Esto lo había puesto Aunque se pudiera Solo lo barrido Porque nadie lo viene a hacer Es solo venir a tirar El agua aquí Agua salada Sí ¿No? No Brine Ah Saltwater Olvida de Brine Supongo que ya con eso Debería ser más que suficiente Para que se lo lleven Deberías llevarte esto Deberías llevarte esto Chico, chico Deberían llevarse esto No importa Aquí supongo que puedo hacer Otro de acero Nada mal Pero Como queremos ahorrar un poco Supongo que podemos cambiarla Por un instante Con otro tipo de material ¿Cuál es bueno? El D no es bueno Me gustaría hacer algún tipo de ciclo Para utilizar el petróleo Pero no se me ocurre Este petróleo ¿A qué temperatura está? Está a 131 grados Tampoco es que le quiera dar Otra vuelta a esto Porque se me va a quemar Ok Algún método de enfriamiento Sí, sí tengo un método de enfriamiento El que puedo poner acá Si logro hacer esto Ok Híjoles ¿Tirarlo? ¿Tirarlo será una opción? Yo creo que no 125 126 Aquí esto cada vez Uff Ahí está Poco a poquito Y vuelve a pasar No sucede nada Poco a poquito Yo tengo paciencia No dejaré que esto Me altere ¿Ok? ¿Sabes qué? Vamos a poner aquí el hielo Ah, vamos a ver los primeros Los peces ¿No? Eso, miren Aquí creció tanto Que se desbordó Para este lado Entonces yo ya puedo Sentirme con confianza De De poner otro aquí ¿Qué les parece? No, ni tan mala idea Vamos a agarrar Hacemos ¿Qué? Tres de diferencia No, está muy apretado No, está del mismo tamaño Justamente Y vamos a poner Otro aquí No gasta energía Ponemos Otra pequeña Rendija De este lado ¿Qué te parece? Mejor Cambiar estos dos Por una rendija De nuevo Vamos a poner aquí Dos acá Sí, no está nada mal Así lo podemos hacer Nice Nice, 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 nice Estoy muy contento Espero que los peces nos salven Porque ya estamos muy, muy Out Muy out El vapor No importa Ahí se utiliza Ahí se aprovecha Su debido momento No vamos a correr prisas Ok Ah, por cierto El licuable Vamos a poner ahora sí Hielo Gracias Para que vayan almacenando Todo lo que está allá Eh, nuevos duplicantes Plástico Ni tan mal Se me hace muy buena opción Y nos volvemos a atascar acá Esto empieza a ser frustrante Pero bueno Si eso pasa Quiere decir que estamos bien Si estamos ahora teniendo Como un exceso O sobras Supongo que quiere decir Que vamos por buen camino Bien Bien Mi Para el fin Ya Ya puedes venir a hacer Lo demás Que se te encargó aquí Por favor Te lo Suplico Bien Y aquí arriba Vamos a poner Una fuente de energía Momentaria No de acero ¿No? Pues ya que Vamos a probar con Leed Ok Vamos a generarte También Una pequeña Salida Ok Aquí me refiero Con salida Vamos a tener que Generar Aquí una forma En que se saque Este gas Y vamos a ir Picando Todo esto ¿Por qué nadie viene a ver esto? No sé No sé Por alguna Seña Razón Nadie viene a Abrir esto Me encantaría Si Hello ¿Cuándo vendrá Alguien Por favor Bueno Ya con eso Me basta Ok Si ya puedes Alcanzar ahí Estoy encantado Supongo que en algún momento Alguien va a venir A abrir esta puerta Me va a decir Ah esto es lo que está sucediendo Excelente Y pum Se acabó Ok Ahora El motor de aquí Todavía no está generando Suficiente energía ¿Verdad? 118 Necesito que se vayan Calentando más Estos Bien 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 Eso quiere decir Que dentro de poco Eso quiere decir Que dentro de muy poco Vamos a poder aprovechar Este motor Y ya no tener Que utilizar Una rueda menos En pocas palabras Tampoco quiero hablar mucho Bien Lead El peor material Para hacer esto Bueno Como sea Aquí vamos a empezar A generar Nuestro Motor Que teníamos Como en la partida anterior Era muy bueno Son de mis motores Favoritos Ok Y simplemente Tenemos que sacar El aire de aquí Y tenemos que poner Una máquina Aquí Esta Para ser específico Y vamos a poder Aprovechar A usar Todo este Material Y sobre todo Poder ir alimentando Más Refinerías Ah Fantástico ¿No? Si no iba a creer Que en algún momento Alguien vendría a hacerlo Si la hora de la comida ¿No? Que intenso Vayan 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 Eh Eh ¿Qué es esto? ¿Agua sucia aquí? No 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 Shuu Sáquenla de aquí Sáquenla de aquí Sáquenla de aquí Sáquenla de aquí Por favor Nada de agua sucia ¿Cómo van estas peceras? Excelente Vamos a poner aquí Obviamente Este Forever Forever Aquí también Y listo Vamos a ser muy felices Por acá Ahora ¿Qué es lo que se va a llevar Esto? Shinebox ¿Ok? ¿Qué raro? ¿Es esto lo que tengo que señalar? No ¿Es esto lo que tengo que señalar? Es salida ¿No? Ah 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 A ver Desmantelar Según yo Ese era el de entrada Pero no Me pudo haber equivocado Este es Este es el bueno ¿Ok? Este es el que tengo que poner Para que las cosas Entren aquí Y directamente se pueda sacar Por acá ¿No? Está joven ¿No? Trece años ¿Alguno que está más grande? Veinticinco Supongo que atacamos a este Este tiene Veinticuatro de veinticinco Y atacamos a este Y nos aseguramos Que puedan poner huevos Mira Otro más Tenemos muchos Tenemos muchos Gracias Uf Precioso Nice Entonces Construimos allá Vamos trabajando No No lo sigas alimentando Ven a trabajar aquí Bueno No importa Ahorita lo veremos Cómo se resuelve eso Ya tenemos esta máquina Excelente Tenemos Necesitamos el acero Ahora Estoy pensando En algo un poquito Más drástico Como para acelerar Un poco más Las cosas ¿Qué tal Si No sé No quiero calentar Demasiado El combustible Pero tal vez Podría ir poniendo Otra fuente de energía En otra parte Y conectarlo De alguna manera Con la base No estoy seguro Tengo que ir pensando Aquí Cómo lo voy a resolver Pero bueno Esto ya está casi listo ¿Ok? Ya está Casi listo Nadie viene a matar Los insectos Les tienen mucho cariño Pero bueno Vamos a ver Cómo van en cuestión De tamaño Si No Todavía sigue siendo Muy pequeño el espacio Tienen que ir a eliminarlos Chicos Por favor Que alguien venga Ah Ya se murió uno Obvio lo que dije Bien Y ya van a poder Poner huevos Con eso Yay Eh Supongo que voy a mandar Esto a nivel 9 Combate Oh Si lo mataron Oh Con su carita Bueno Ya Tenemos asegurado espacio Ah Bueno Más peces Más peces ¿Qué es esto? Ah Nada importante Vamos a ir poniendo De todas maneras Otra escalera por aquí Y otra puerta por acá Una excavación por aquí Y seamos felices ¿Qué más? Tenemos que empezar A utilizar Esto ¿Ok? De una u otra forma Tenemos que empezar A utilizar esto No hay nada Como una rueda aquí Sí Sí hay una rueda aquí Tenemos que desmantelarla Tenemos exceso de energía Tenemos que empezar A ver ¿Qué vamos a hacer Con tanta energía? Esta alimenta A los de aquí abajo ¿Ok? No pasa nada Esta Esta va a estar queriendo Alimentar allá arriba Nada más que Esta no alcanza La temperatura Pero entendemos El punto ¿No? Entonces Tal vez Generar otra fuente De energía Tal vez Una que utilice El gas Vamos a ver Vamos a utilizar Esta Y la podemos ir Poniendo por aquí Tal vez Eso terminará Haciendo la respuesta Si yo por ejemplo Mando de construir Todo esto Y voy poniendo Mejor un suelo Quiere decir que con eso Podríamos asegurar Tener energía en la base Lo más probable Poner un pequeño suelo aquí Manera de construir Todo esto Poner una pequeña escalera Y aquí poner un nuevo motor Así podemos seguir Limpiando y avanzando En esto Tenemos mucho oro Por aquí también Entonces ponemos Este de aquí Va a generar mucho calor Lo sé Pero oye Por lo menos Tendremos algo seguro ¿No? Y listo Hay nuevos duplicantes No Que me interesan las semillas Y eso se tiene que conectar De todas maneras Vamos a poner Critter X Y vamos a poner Shine Nym Egg ¿Ok? Son Nym Egg ¿Y qué otro tipo de Shine podría haber? Ninguno ¿Ok? Pero tenemos que conectarlo A la energía Porque si no Esto no va a jalar Entonces simplemente Vamos a agarrar Conectar por aquí Y listo Ahora Aquí vamos a poner Entonces nuestra fuente De sol Aquí abajo ¿Ok? Como lo teníamos Más o menos En un principio Y vamos a conectar Ese pequeño cable Acá Y lo que sobre Lo vamos a cortar Nice Ahora sí Cada vez que encuentre Algo por aquí Lo va a mandar Se va a ir Vamos a liberar Este bichito De aquí Y listo ¿Ok? Cada huevito Va a tener su lugar Ah por supuesto Esto no va a servir Si no tengo Baterías puestas ¿Ok? Entonces Vamos a ir a poner No la puse mal Ah Es mío Entonces vamos a poner Esta Esta Y vamos a ir conectando Todo el cable Nice Así está Mucho mejor Nice Ahora ya tenemos Esta máquina Vamos a venir A darle Combustible Papu Combustible Por supuesto No me interesa Pero tal vez Si debería Considerarlo Que tal vez Sea el excedente De estos El problema Y ahora ¿Dónde los pasamos? Tenemos que pasarlos Por arriba Fuerza ¿Ok? Esto va a ser Un problema Ahora Ya por aquí Si conviene Pasarlo con Aislante No De hecho Estaba usando Aislante Que miedo Estoy metiendo Material de Alta temperatura A mi propia base Ah Supongo que son Las locuras Que hacemos Con tal de Adelantar Un poco Las cosas Ya no les voy A mentir Estoy obstruyendo Muchísimo El progreso Uy Uy Supongo que ya A estas alturas Podemos simplemente Crear Esto 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 Ya luego Pensamos En lo demás Por supuesto El tubo Que sobra Aquí No nos sirve Que destruirlo Ok Y espero Que puedan Ir creando Eso De hecho Vamos a cancelar Este pequeño Puente Porque vamos A hacer Lo siguiente Para que salga Un poco Y nos atasque Esto Y por supuesto Destruimos Una planta Una valiosa Planta Ya que Ok Ni modos Ni modos Algo que nos generaba Frescura natural Se tuvo que eliminar Así Así es la vida Así es la vida Así es la vida Que les puedo decir Vamos Ve generando energía No alimentas Ni un solo Vapor Ni un solo Ni una sola batería Un poquito Más Tienes Mil Aquí abajo Ok Mil O sea Tendría que formarte Otro tile Acá Esto es lo que Me estás pidiendo Tal vez Si Tal vez Es lo que Si me estás pidiendo Nice 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 Les voy a pedir Que de hecho Le den máxima prioridad Mejor Primero Aquí abajo Y luego Los demás Ok Así De favor Se los agradecería Muchísimo Por supuesto Este pobre De estar diciendo Pero Que está pasando Con mi vida Que estoy haciendo Aquí No pasa nada Vamos a conectarte Aquí Vamos a buscar Un pequeño cable Este sin duda Si puede ser Lit Conectamos aquí Y listo Ahora La energía Que vas a producir Dos mil Wow Bastante O sea Bajita La mano Es bastante Voy a considerar Te voy a considerar Vamos Yo creo que terminen Con esos tubos Gracias Vamos a ver Si sale Todo esto Todo excedente O Bueno Tenemos que cerrar Esta Aquí también Supongo Lo cierran Lo cierran Chicos Cerramos ese ¿Qué les parece? ¿Lo cerramos o no lo cerramos? Aquí uno que tiene Preferencia Ok Por si no lo sabían Chicos Ahí Nueve Ajá Muy padre Todo eso Ajá Esto Excelente Ahora veamos Que sucede Bien Avanza Está avanzando La tubería Bien Ok A ver si con eso Ya pueden venir a trabajar De nuevo esta Trabajo pendiente Excelente Si ya pueden venir a trabajar Un poquito más de acero Es lo que necesitamos Ahora Aquí tenemos que venir A limpiar todo esto Creo que pronto Vamos a tener Esto De aquí Ya 970 Cada vez más cerca Entonces tenemos que venir A preparar todo esto pronto Si, si, si Yo sé que te falta No te preocupes Voy a ponerte esto aquí Y no sufras más De todas maneras Vamos a ir preparando Este tubo Ya sé Aquí vamos a ponerlo Con acero Aquí vamos a poner Aquí arribita Todo chulo Una fantástica tubería De que te gusta que sea Obsidiana Obsidiana será Tú tranques Viene todo ese hielito Tampoco es mucho La temperatura Esto ya regresó A la vida Si ya regresó A la vida Yay Produciendo agua Por supuesto Tendríamos que cerrar Esta pequeña entrada De hecho lo voy a hacer Aquí sí me preocupa Mucho Tener esto acá Esto es cobre Tampoco es que me sirva Mucho Voy a poner una puerta Ok Vamos a cerrar Este también Y vamos a poner Una pequeña puerta Aquí Solamente para Pues ya saben Este Evitar que se salga El vapor Me gusta que el vapor Se mantenga dentro Ya sabes De la sección de agua En esta parte Peces ¿Por qué todos los peces Se han ido allá? Y tengo solo Tres That is suspicious Curioso Qué curioso No sé qué ha pasado Pero Bueno ¿Tú estás funcionando O no estás funcionando? ¿Cuántos huevos más se han? Ok, ok Voy a entender Voy a entender De qué trata esto Supongo que si yo Pido Que te vengan A levantar Como por ejemplo No sé ¿Qué pasa si yo pido Que vengan a levantarlo? En alta prioridad Me pregunto ¿Quién lo va a levantar? ¿Y a dónde lo van a meter? ¿Qué pasa? ¿Hay algún lugar A donde lo metan realmente? Viability No lo sé Pero la cuestión es Que siento que no está avanzando Esto Y no veo a nadie Que lo vaya a levantar Así que quiere decir Que tal vez Si lo tengan que meter A fuerzas En una pequeña bodega Vamos a poner Lo siguiente Si yo pongo Critter Rec Y pongo Shiny Y este Hacia nivel 5 Pero no le alcanza Así que lo vamos a desmantelar ¿Ok? Porque este debe tener Mayor prioridad Si le pongo nivel 7 Este tiene Este va a tener Nivel 9 Y este Cuando lo destruya Lo deberían estar pasando Para ese lado ¿Ok? A plantas No me pasa nada Estaremos alto Esto en decoración Que no podemos tener Porque tenemos Un ambiente inestable Ok Entonces Vamos a agarrar Y vamos a poner Otra caja Aquí ¿Ok? Y ahí Vamos a poner huevos Y ahí Tú los vas a recoger Y los vas a poner aquí Y de ahí Los van a tirar Acá Y aquí van a ser Bebecitos Que nos van a alimentar La base Con mucha energía Fantástica Ok Aunque sea poca Pero constante Si chicos ¿Qué les parece hacerlo? Bien Bien Ahora Vamos a poner Por favor Huevos Muy bien Vamos a poner Pequeño Sun And Shine Y que se queden Cinco ¿Qué te parece? Ahí supongo Que va a venir A recogerlos Si yo lo pongo Nivel nueve Máximo Y los pongo aquí Los van a venir A tirar acá Y estas máquinas Se los va a llevar allá Y así vamos a avanzar ¿Ok? Voy a esperar A ver que alguien Lo haga No quiero que me pase Como con los huevos De pez Que no sé Cómo rayos Se teletransportan Y se cambian de lugar Uno de los pequeños Misterios Que tal vez Nunca me recuerde Pero vamos Vamos Chicos 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 Aquí hay pez Ahí No Tampoco No Y ahora Nada Aquí chicos Tal vez se fue a dormir Tal vez era Bol Se encargaba Ya no me acuerdo Tal vez era Mi Alguien Alguien Se encargaba de esto Y no lo estoy haciendo ahorita ¿De verdad nadie? Aquí Huevitos Ay Dios mío Esto se vuelve largo Ni modo Supongo que tendré que Ignorarlo Y venir a ver Aquí abajo Cómo va todo De energía Vamos Esto Está Esto no está funcionando Tenemos que sacar Mucho más Están construyendo aquí Trabajando Acá Bien Aquí ya tenemos Esta fuente de energía Dijimos que íbamos a conectarlo Aquí Excelente ¿Hay algo que me pida De ventilación? Nada Literalmente Esto va a ser Pura contaminación Pura cochinada Entonces Vamos pues A trabajar Tenemos que sacar Todo ese material Nice Nice Tenemos Tenemos Dos Nym Tres Tres Nym Ok Excelente Entonces Estos pequeñitos Van a nacer Y van a generarme Muchos más Muchos Muchos más Lo que hubiera Deseado Que me pasara Aquí Y que nunca Pasó Bueno X Supongo que Tres veces a la vez Tampoco es que sea Tan malo No estoy seguro Pero tampoco estoy Tan preocupado Aquí abajo Gracias por Recoge la roca Ígnea Vamos a ver Cómo va Esto Tenemos que hacer Que avance Nos faltan Pedacitos Ok Pedacitos Es lo que No nos están Dejando avanzar Ok Este se lo Alcanzan Recursos Insuficientes Roca Ígnea Ay no me vengan Con eso De todos los recursos Que hay Supuestamente Son insuficientes La roca Ígnea Granito ¿Qué te parece Granito? Te agrada Más la idea De granito Ah Entonces Supongamos Que vamos a poner Más granito Acá Supongo Que debería Alcanzar Para hacer Los demás ¿Verdad? Sí Eso aparenta Bien 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 Eres rápido Lo agarras Antes de que caiga Del aire Fantástico Pero supongamos Que todavía No tienes suficiente ¿No? Y eliminamos Este Y eliminamos Este Y vamos a poner Más de granito Acá De hecho Toda esta línea Para que te sobre Suficiente Para lo de aquí ¿Ok? Suponiendo Nice Te falta Muy poco Mira Tenemos Cuatro segmentos Aquí Cuatro Solo cuatro Excelente Excelente Muy bien Felicitaciones Y premio mayor Ahora Esto debería ser Más que suficiente Para jalar Lo que queda Aquí abajo Excelente Así le damos Ciclo a esta Historia Sin fin Y al instante Y al instante Que sale Va entrando Nuevo Y así Sucesivamente Ahora ya podemos Empezar a trabajar Ahora donde trabajar Vamos a ver Cómo va esto ¿Qué? ¿Qué hice con acero? ¿O por qué bajo Tanto el acero? Habré mandado Hacer algo Con acero ¿Esto con qué lo hice? Esto lo hice Con cobre Cobre ¿Qué he mandado Hacer que la hagan Hecho con acero? Esto es lid Esto es lid Esto es lid Wow Tengo acero perdido ¿Por qué tengo acero perdido? Inclusive el de ahí Está hecho con lid ¿Dónde dejé El acero? Teníamos más Teníamos 900 Esto no me gasto Tanto ¿O sí? No lo sé Qué curioso Pero bueno La cuestión es que Está avanzando esto ¿Ok? Hasta cierto punto Ya se tapó Nos falta Unos pedacitos Que los cuales Vamos a eliminar Para poder aprovechar Y ahora sí Ahora esto no lo hemos Decido todavía Qué le vamos a hacer Qué tipo de energía Vamos a utilizar aquí Para qué queremos Conectar todo esto ¿Ok? Ah Supongo que podemos Ir dejando Esto a un lado Podemos ir conectando Pues qué sé yo Todo esto aquí Funciona solo Supongo que dejar de utilizar Energía de carbón Y no sé Lo que gustes Y no sé Tú Tú aguantarías Un poco más De temperatura Te ponemos la vuelta Así Supongo que Han de pensar Que es un camino Muy largo Pero se me hace Más cómodo X Ya está Tenemos que empezar A gastar Esta energía Por favor No gastaste Nada No importa Aprovechemos Hacer más metal Acero Para ser específico Vamos a comprobarlo No Seguimos Sin que sea suficiente Bueno Supongo que Una de las cosas Que vamos a tener Que hacer aquí Es Esperar Lo único que nos queda Aquí tenemos que hacer Todo un sistema Amplio Pero bueno Supongo que podemos Comenzar Diciendo que Esto ya está Funcional A su manera Porque tampoco Es que sea la mejor Temperatura del mundo Se mantiene muy bajo Pero oye Ya está generando Energía constantemente Ok También Yo creo que Vamos a cerrar El video de hoy Con esto Con posible Nueva fuente de luz Aquí Bueno Espero que les haya gustado Mucho Este episodio Creo que fue Mucho más corto Pero estamos Logrando haciendo Pequeños objetivos Este Para pues bueno Tener más fuentes De energía Que la cosa Es que creo Que ya fuentes De energía No necesito Más bien Necesito empezar A aprovechar Los recursos De otra manera O por lo menos Buscar otras formas De comida Porque comida Estamos muy cortos Bueno Espero que el video Les haya gustado Mucho Nos vemos En el próximo Episodio Y hasta luego Chau Más bien Y Adiós Más bien Más bien Más bien Gracias por ver el video.